Acción por favor, acción por favor Bueno chicos, muy buenas, que tal, bienvenidos un día más, bienvenidos a un vídeo que estáis esperando muchos Va a salir un juego que va a reventar el mercado ¿Queréis comprar monedas para abrir sobres a topes o comprar los mejores jugadores de Ultimate Team? UFIFA tiene las monedas más baratas, rápidas y sobre todo seguras Y además introduciendo el código DIEGO, os hacen un 8% de descuento en todas vuestras compras ¿A qué estáis esperando? Compra ya, abajo en la descripción tenéis todos los detalles No, fuera coñas, todavía no se sabe, o sea, no se sabe, no se sabe Es un rumor muy fuerte, sí, lo es, no digo que no Pero no hay nada oficial en todo esto, ¿vale? No hay nada oficial Voy a pasar a contaros un poquito sobre lo que se sabe hasta ahora Los pocos, bueno, rumores, sí, rumores, rumores Vamos a dejar los rumores porque si no luego hay gente que dice No, eso todavía no ha salido, cuando hay cosas que se han salido, pero bueno Rumores, ¿vale? Hasta ahora, rumores Bueno, ¿y rumores con qué, Diego? ¿Qué juego va a ser? El 2K, ¿vale? El 2K que todos conocéis del NBA Bueno, yo de hecho he subido el NBA, el 2K16 de NBA Se ha propuesto subir un jugo de fútbol, ¿vale? Hizo una entrevista el, el, bueno, el presidente de 2K El que lleva el cotarro ahí en 2K En 2K Sport, ¿vale? Y le preguntaron sobre la posibilidad de crear un jugo de fútbol Y dijo que no lo vería raro Que no estaría fuera de sus posibilidades Porque dice que si lo hicieran Podían hacerlo bien En ningún momento lo ha desmentido, ¿vale? En ningún momento lo ha desmentido Y ahora, pues vamos a ir contando un poquito Lo que se ha hecho saber hasta día de hoy Bueno, como todos sabéis El NBA, el 2K16 Bueno, el 2K16, el 2K15 Todos los juegos de NBA de 2K Han barrido a su competencia Curiosamente su competencia no es otra Que EA Sport, el que hace el FIFA, ¿vale? Parece, parece que suena a chiste Pero no, se los han comido, ¿vale? Empezó el NBA El Live, porque en vez de FIFA Y en NBA, pues se llama NBA Live ¿Vale? Los creadores de EA Sport Empezaron creando un juego de NBA, ¿vale? Hasta que 2K dijo Hasta aquí Hasta aquí Salió 2K Puso la porra encima de la mesa Y se llevó todas las ventas de EA Sport En el NBA Para su territorio Entonces ¿Por qué no podría hacer lo mismo en el fútbol? Ya lo he hecho una vez Ya lo he hecho con el NBA ¿Por qué no podría hacerlo con el juego de fútbol? Ya sabéis que el NBA El 2K Barre en todos los modos Al NBA Live De EA Sport, ¿vale? Entonces ¿Por qué no triunfaría en el fútbol? Bueno, se está hablando de que el juego Tendría en la portada A James y a Reus, ¿vale? O a Reus Como lo queráis decir A mí me da igual Lo de James Es que no sé Porque a James se le ha vinculado Con el 2K Y con el FIFA Entonces no sé Si va a salir James Yo realmente creo que no va a salir En ninguno Ni en FIFA Ni aquí Pero bueno Se ha estado vinculando a James Con el FIFA Y con el 2K También otro que se ha vinculado Que este es el único Que no ha sonado para otros Es Marco Reus, ¿vale? Marco Reus Como lo queráis llamar El juego costaría 70€ Como cuesta el FIFA, ¿vale? Y el primer año Que sería el 2K17 Que saldría en septiembre Solo contaría Con la Premier League Con la Bundesliga Con la BBVA Con la League One Y con el Calcio ¿Para qué queremos más? ¿No creéis? ¿Para qué queremos más? El resto Bueno, a ver Sí que es verdad Que la Liga Argentina Pues no estaría mal Pero el resto No sé Así ligas fuertes Si acaso la Liga Holandesa Que no está Pero chicos Realmente para ser Un primer año De un juego que se estrena Yo no vería nada mal Estas ligas Porque para mí Son las más importantes ¿Vale? Bueno Y sin duda Sin duda Sin duda La bomba de este juego No sería otra que El modo historia O sea El modo historia Va a ser lo que El primer año Porque el primer año El online de este juego Puede ir mal O sea Eso Eso asumirlo O sea El online de un juego El primer año A ver No quiere decir Que vaya a ir mal Si o si Sino que Va a estar en fase de pruebas Y van a tener Muchísimos Muchísimos errores Entonces Donde no va a haber errores Chicos Va a ser el modo historia Que va a ser el punto fuerte De este juego Si sale algún día Y es que como ya sabéis En el NBA El modo historia Es tremendamente realista O sea Tú puedes ir a tu casa Puedes hacer lo que quieras Con tu pareja Puedes Puedes hacer lo que quieras Con tu pareja A ver Mentes perversas Fuera Por favor Por favor Por favor Pues eso Puedes hacer lo que quieras Con tu pareja Con tu familia Con tus amigos Te puedes ir de fiesta Puedes firmar con un sponsor Puedes firmar con otro sponsor Te ponen tweets Todo 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 O sea Como es una vida De un jugador fuera del campo Pues así lo hacen En el NBA 2K Sports Entonces En el fútbol No sería De otra manera Que no Distinta a esa ¿Vale? Podrías jugar Podrías empezar Por ejemplo Vamos a poner el ejemplo Del Madrid ¿Vale? Empiezas en el Real Madrid De juvenil ¿Vale? Porque no creo que empieces De tan abajo Empiezas en el juvenil Vas jugando ahí En el Alfredo y Estefano Tal Te van subiendo En el Castilla Intentas conseguir Con el Castilla El ascenso a segunda división Te pasan al primer equipo O te vas cedido Un equipo Al Getafe Bueno al Getafe Ya no porque está en segunda A los pobres Pero sí que es verdad Que los jugadores del Castilla Siempre siguen al Getafe O al Getafe O al Getafe También Entonces Bueno Es que siempre se ha sabido Como que Getafe Es la cantera del Madrid En primera Aunque últimamente También lo ha sido El Español O el Rayo Por ejemplo Pero bueno A lo que me refiero Podéis hacer la vida Un futbolista Desde abajo Hasta ser los mejores Hasta ganar el Balón de Oro Que esto también Se podría ver aquí ¿Vale? No sé Tiene muy buena pinta Si sale este juego Solo por el modo historia Chicos Yo ya me lo compraría No sé vosotros Y ahora chicos Desgraciadamente Viene la pega De lo de 2K Porque no saldría al juego O porque no No sería brillante El juego O sea No llegaría A batir a FIFA Hay una única razón Por la que no podría Batir al FIFA Que es la que yo veo Que es La de no tener Las ligas licenciadas Como ya todos sabéis No es lo mismo Coger al Chelsea En vez de que se llame Chelsea Que se llame West London O que cogerte al Al Arsenal Y que se llame Pues Sur London O algo así Es que ya me acuerdo Como se llamaba en el PES Yo creo realmente Que no serían tan tontos Como en el Pro O sea No pondrían un nombre así En vez de poner Chelsea O sea Chelsea Pondrían Yo que sé Chilsea O algo así Algo parecido No serían tan tontos De poner nombres así Que nadie Que no se asemejan En nada ¿Vale? Yo creo que los de Doska No serían tontos O sea Tontos no son Porque si han conseguido Batir al NBA Al NBA Al NBA La idea Pues en un momento Yo creo que en el fútbol Lo podrían conseguir Pero sí que es verdad Que la pega que tienen Son las licencias Que no tendrían ninguna licencia ¿Las podrían conseguir? Sí Pero el primer año Y el segundo No sé si las tendrían Yo chico Yo le daría un voto de confianza Es lo que necesita El mundo del videojuego En parte del fútbol ¿Vale? ¿Por qué? Porque el FIBA Como ya todos sabéis Tiene su pleno poder A toda la comunidad Que juega al fútbol En videoconsolas Bueno En videoconsolas Y en PC Porque no hay otro juego Que destaque Porque el Prevolution Desde que cambió El motor gráfico Se ha ido a la mierda O sea El Prevolution No es rival No es rival Para este FIBA Y lo que consiguen Es que el FIBA Puede hacer lo que le salga De las narices Con el Handicap Por ejemplo Que no lo van a quitar nunca Hasta que no salga un rival fuerte Es lo que opino yo ¿Vale? Entonces Nos vendría bastante Bastante bien Que le plantara frente Y que el FIBA Por lo menos asustara Porque una vez La han comido ya la tostada Con el juego de baloncesto ¿Por qué no comérsela Otra vez con el de fútbol? Entonces Yo creo que haría espabilar Un poquito a FIBA En ese sentido Y ya sea quitar el Handicap Ya sea meter nuevas cosas Lo que todos sabemos chicos Es que si el 2K Saca un fútbol Los gráficos van a ser perfectos Porque es algo primordial En esta compañía Así que De aquí A lo que pase En un futuro chicos Esperemos que sea esto verdad Que los rumores Pasen a ser ciertos Y que tengamos por fin Competencia buena En el mundo Para el tema de fútbol ¿Vale? Así nada chicos Si os ha gustado esta noticia Si queréis que siga trayendo más En cuanto salgan Dejad un pedazo de like En el vídeo Suscribiros Que no los deis Comentar Y recuerda que nos vemos En un próximo vídeo Adiós